Chores Day es una cerveza libre de alcohol y de trigo de la cervecería Ant Union del sur de Alemania. Tenemos ya servida una cerveza acá que se aprecia medianamente cristalina, de una excelente generación y retención de espuma. Se ve una espuma bastante rocosa en mi copa recién servida. Vamos a servir un poquito más para que la puedas revisar acá. Además es una cerveza que destaca por esos perfiles clásicos del trigo, ¿cierto? Se siente mucho cereal, cereal fresco, además de un lúpulo suave herbal y el toque clásico a banana clásico del estilo de las cervezas de trigo. En bocas es de cuerpo medio bajo, bien ligera, de una carbonatación sedosa, muy refrescante y muy tomable. Presenta un rico sabor clásico de las cervezas de trigo como a cereal, un perfil cítrico muy suavecito. Y finalmente es una cerveza que diría yo que es ideal para poder reemplazar aquellas que tienen alcohol. No se siente la diferencia con una clásica y al contrario sirve, por ejemplo, si quieres manejar o estás cuidando tu salud espectacular. Esta cerveza Tuesday que encuentras obviamente acá en Beer Kings. Salud.